Música Todo cambió de la cabeza a los pies, el tiempo se acabó para mí No puedo hablar de lo que pasó ayer, tan repentino que fue para ti Vas a cambiar de la cabeza a los pies, toda tu imaginación Vas a cambiar toda tu forma de ser, el mundo lo sabrá El mundo aclamará, la nueva sensación, la nueva ambición Música Nada que hacer, ya no se puede volver, todo cambió para ti, para mí Tu imagen ya está en el primer lugar, de toda la falsedad sin amor Vas a cambiar de la cabeza a los pies, toda tu imaginación Vas a cambiar toda tu forma de ser, el mundo lo sabrá El mundo aclamará, la nueva sensación, la nueva ambición Vas a cambiar de la cabeza a los pies, toda tu forma de ser, el mundo lo sabrá